Bienvenidos a Mete Windy. Queremos informaros de cómo la tormenta tropical Isaías se ha transformado en huracán y como ayer ya decíamos, pues en nuestro vídeo había muchísimas posibilidades de que esto fuera así. Incluso el Centro Nacional de Huracanes de Miami ha tenido que rectificar, puesto que esperaban que solamente fuese una tormenta tropical durante prácticamente toda su trayectoria durante el Caribe hasta llegar a Florida y sin embargo, pues ahora, como estamos viendo aquí en la página del Centro Nacional de Huracanes, pues han tenido que rectificar y ahora en efecto ya le dan la categoría de huracán incluso llegando hasta las costas de Carolina del Sur y Carolina del Norte. Incluso, como veis, se espera que su trayectoria pueda llegar incluso hasta Nueva York. Nosotros ayer, un poco en plan de broma, decíamos que lo de que llegase a Nueva York, que lo dijimos, ¿verdad?, que podría llegar a Nueva York, era un poco de ciencia ficción, pero es que ahora ya nos parece que de ciencia ficción tiene poco. Incluso hay muchas probabilidades de que llegue incluso a Nueva York y en forma, ya veremos a ver, de tormenta tropical o de huracán, o sea que realmente el tiempo está loco. Bien, vamos a ir viendo un poco cuál es la situación de este huracán ya, huracán Isaías, porque sabemos que ha dejado enormes precipitaciones en Puerto Rico, inundaciones, cortes de luz, lo mismo en la República Dominicana, muchas precipitaciones muy fuertes. Y, como dijimos ayer, esto es lo menos, o ha pasado por Puerto Rico y República Dominicana prácticamente bajo el paraguas de la menor intensidad. Es decir, que ha sido para ellos hasta cierto grado, en muchas partes, beneficioso por la cantidad de lluvias que han caído, que había bastante sequía, pero por supuesto con algunos problemas a nivel de inundaciones. Mirad, si vemos el mapa de presión, vamos a ir viendo ahora mismo cuál va a ser la evolución de Isaías. Como veis, todavía el centro, el centro no lo tiene muy centrado, es decir, muy comprimido, mejor dicho. Pero a medida que vaya pasando las horas, se va a ir cerrando ese centro y todavía parece ser que se va a intensificar mucho más como huracán. Mucho más nos referimos a que no solamente se va a quedar en categoría 1, sino que es probable que pase por categoría 2, sobre todo cuando llegue a las Bahamas y al este de la costa de Florida. Ya iremos viendo esto, por supuesto. Esta es la trayectoria que se espera, como estáis viendo, y cómo la presión va a ir bajando. Si vemos el mapa de la acumulación de viento, podéis ver claramente cómo ahora está prácticamente cruzando la República Dominicana. Veis que está prácticamente, ha llegado a la condición de huracán hace poco tiempo. Sin embargo, como veis, el color blanquecino que tenéis aquí, eso indica que todavía va a intensificarse más. De hecho, por ejemplo, veis como los vientos, 160 kilómetros, 180 kilómetros, 190 kilómetros. Es decir, se puede intensificar más a medida que avance hacia las Bahamas y hacia también la costa este de Florida, por supuesto dejando muchas marejadas, que esto es lo peor también, la marejada va a ser muy fuerte debido a la cantidad de oleaje que va a producir. Ahora lo vamos a ver. Y luego, si veis la trayectoria, veis como si le ponemos a los próximos días, mirad, según este modelo, puede perfectamente llegar a Nueva York en forma todavía de huracán. Por supuesto, esto es mucho decir. Y aunque como hemos visto aquí en el Centro Nacional de Huracanes, dice que sí que puede llegar, podría ser, pero esto, por supuesto, todavía quedan muchos días y no podemos asegurarnos de que esto vaya a ser así. Pero que está dentro de las posibilidades, como estáis viendo aquí, por la proyección del cono que ha hecho el Centro Nacional de Huracanes. Y que llegue como tormenta o que llegue como huracán, pues ya lo veremos. Si es que llega, por supuesto. Esto es lo que nos dice este modelo. Si ponemos el modelo americano, que es un modelo, como sabéis, todavía mucho más preciso, aquí tenéis el modelo americano solamente nos lleva hasta las 60 horas. Y nos dice exactamente lo mismo. Cuando pase por las Islas Bahamas, tendrá fuerza de huracán más fuerte que ahora. Y a medida que cruce, por ejemplo, por el estado de Florida, observar que nos menciona que puede llegar a categoría 2 o categoría 3. Es decir, que ya veremos a ver exactamente, Isaías, cómo va a evolucionar, pero todo indica que ya no es simplemente un huracán 1, sino que puede intensificarse. Si veis la cantidad de lluvias, las poblaciones que más van a sufrir, en este caso el paso del huracán para los próximos días, sobre todo va a estar en las Islas Bahamas. Las Islas Bahamas van a ser las que más van a sufrir, de momento, el paso del huracán, a no ser que se vaya intensificando, como hemos dicho, a categoría 2 en los próximos días por la costa de este de Florida y por toda la zona de Carolina del Sur y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero, por ejemplo, poblaciones como Nassau, que la tenéis aquí, pues mirad, van a tener vientos de 157 kilómetros por hora y precipitaciones que en 3 horas pueden caer 93 litros. Es decir, que mucho cuidado, sobre todo en las Islas Bahamas, porque, como veis, va a haber mucha, mucha precipitación y muchos vientos. Mirad, en esta población de Freeport, por ejemplo, vientos de más de 160 kilómetros por hora y precipitaciones de 100 litros en 3 horas. Luego, por lo tanto, lo que se espera es muchas precipitaciones en toda esta parte de las Islas Bahamas. Y, como os decía también, el tema del oleaje hay que tenerlo muy presente, puesto que cuando llegue por todas estas islas, el oleaje puede causar fuertes marejadas, porque aquí veis claramente también cómo va a llegar a las costas de ciertas islas y, fijaros, olas de más de 6 metros, que, aparte de luego de la marea, pues puede producir también enormes daños. Así que, más o menos, esta es la situación que estamos viendo con relación a Isaías. Ya dijimos ayer que la tormenta, la parte que estaba pasando por Puerto Rico y por la República Dominicana, daba a entender que era la parte, podríamos decir, menos mala de la tormenta. Y que todo indicaba que la tormenta se iba a intensificar a medida que se iba a ir trasladando hacia el oeste-noroeste. Y, por lo que estamos viendo, se confirman todos nuestros pronósticos que hicimos ayer. No se intensifican, porque, fijaros, por ejemplo, si vemos aquí lo que decíamos ayer, ayer decíamos que había bastantes modelos que nos indicaban que la tormenta podría llegar incluso a huracán de categoría 2 o categoría incluso hasta 3. Hoy no. Hoy los modelos indican que prácticamente más de categoría 2, de momento, de momento, parece ser que no. Esto es lo máximo que nos indican ahora los modelos. Que puede llegar a los 166 km por hora, pero que más de eso probablemente no llegue a ser la intensidad. Luego, por lo tanto, categoría 2 parece ser que es a lo máximo a lo que puede llegar, de momento, según todos los modelos que nosotros tenemos disponibles ahora mismo en Ciclocane y en Windy.com. Por lo tanto, muy atentos, muy atentos a la tormenta tropical, al huracán Isaias ya, y esperemos que sobre todo ahora en su paso por las Bahamas, que es el punto más próximo por el que va a pasar junto con todas las islas turcas que tenéis aquí y las Caico, pues bueno, esperemos que no haga mucho daño y, por supuesto, seguiremos informando, porque me da la impresión de que este huracán nos va a dar que hablar durante bastantes días, hasta incluso para la próxima semana. Así que, un saludo y si os ha gustado este vídeo, pues compartirlo con vuestros amigos.